Seguridad VIP, intervenciones rápidas, rápidas, empresa con cuatro años de experiencia laboral, contamos con personal estrictamente seleccionado, con principios militares, servicio de seguridad para eventos, resguardo y vigilancia privada. Prestamos servicios a condominios, hoteles, colegios, negocios, empresas, clubes, edificios, discotecas, resguardo de artistas, unipersonal y a todo tipo de eventos en general. Nuestro compromiso es brindar el mejor servicio, la seguridad y tranquilidad en tu negocio. Contactos al 999 65 41 28 y al 987 68 35 40. 999 65 41 28 y al 987 68 35 40. Con Juancito Tantas. Seguridad VIP, intervenciones rápidas.